Bueno, doctor, vi las imágenes del perro que subieron medios colegas, vi también el momento de los bomberos perforando el piso, cavando el CAN que aparentemente habría detectado restos humanos y quería preguntar si esos restos han sido llevados para analizar ADN o si son humanos o si ya saben si son o no humanos. Sí, todo lo colectado por parte de la policía, de los bomberos y los auxiliares técnicos están sujetos de corroboración, como bien lo mencionan, de parte de los laboratorios para poder tener una información certera. Y la causa que estamos justamente investigando trata de la búsqueda o hallazgo de la persona que se tiene como desaparecida ya desde octubre de 2022 y todos los indicios, o sea, siguiendo las pistas que se lograron cotejar apuntaban a que posiblemente estaba o estuvo aquí la persona y que sus reportes daban como que vino en ese 18 de octubre en esta casa donde se hizo el operativo, que coincidentemente también colisiona con una investigación de otro caso, de otro fiscal, que bueno, ya es de público conocimiento también de ese otro operativo y entonces estamos abocados a esa, en este caso específico, de buscarle a la persona Hegar Amarilla, que creemos que posiblemente también como otra hipótesis que pudo haber sido asesinado. Entonces, desde desaparecido pasamos también a la hipótesis de un posible caso de homicidio. Entonces, esas son las dos corrientes, al menos las dos líneas investigativas. Lo único cierto es que ya no se supo más de él a partir de ese 18 de octubre donde por última vez había mencionado que tenía que reunirse con Cristian Francisco González, pareja de Sumisla Ferreira, porque tenía que solucionar un problema que tenían los dos aparentemente y entonces coincide que esta casa precisamente es de un esquema y que pertenece a una investigación conocida, ya que ya saben que es de pavo real. Entonces, son pistas de un rompecabezas que se está, de a poco se está armando, que apuntan, por eso entonces se redirigió la investigación hacia un posible también homicidio. ¡Bárbaridad, doctor! Estoy muda. Entonces, esto, para hablar con propiedad, esto no tiene que ver con el caso pavo real, pero conecta al caso pavo real sin querer queriendo. Buscando a una persona, terminan en esta casa. ¿Hay indicios, hay evidencias que muestran, imagino tecnológicas, probablemente celular, que muestran que la última ubicación del señor Amarilla pudo haber sido esta casa, doctor? Sobre los, escúchame, estos detalles sobre métodos de la investigación y eso es lo que me estoy reservando todavía porque pueden haber otros métodos coincidentemente que nos lleven también a ciertas informaciones que estamos en espera. Entonces, no quisiera revelar nuestras técnicas de investigación para no perjudicar. Sí, sin problema. Pero tienen indicios, tienen indicios de que este habría sido el último lugar donde él estuvo. Así mismo, sí. Precisamente con eso, la jueza nos autorizó para hacer este ingreso y la búsqueda correspondiente, que es la que se inició ayer y continúa inclusive el día de hoy. Doctor, disculpe mi ignorancia, yo no sabía realmente, ¿el perro que ayuda a detectar posibles restos humanos es de la Policía Nacional o es de los bomberos? Lastimosamente en Paraguay no existe un gran detector de restos biológicos o restos óseos o posibles cadáveres, entonces se tuvo que traer de Argentina un equipo técnico forense y que están colaborando y también reforzaron sobre la presencia de posibles indicios de restos y así fue que acabando a la altura de un metro se encontró en una bolsa de arponera algunos restos, pero no quisiera asegurar ni descartar, pues está sujeto de corroboración forense por parte de los antropólogos. Estoy muda, doctor. Hicieron un excelente trabajo y eso hay que destacar siempre, ¿verdad? Y bueno, una cosa con la otra empeora la situación de ambos casos, ¿verdad? Se agravan las evidencias, los indicios, se agrava todo. Entonces tuvieron que traer, sí, a mí me sorprendió ver el video del perro haciendo la búsqueda y ya después que cavan y se busca y el perro enloquece y encuentran esta bolsa en la cual encontraron restos que estarían en estos momentos en los laboratorios de la Policía Nacional. ¿De la morgue judicial? ¿De la morgue judicial? ¿Estaría en manos del doctor Lemir y equipo? Sí, así mismo, y Chirife. Entiendo. La señora Zunilda Ferreira está presa, ¿verdad, doctor? Muy bien, concretamente, ese dato, si en forma extraoficial lo manejo por cuestiones así de investigaciones, pero detalles más precisos pueden ver el fiscal Omar Segovia, van a esa parte. Ya, ¿y el señor Cristian González está preso? Él está prófugo, él desde el 2020 está imputado por narcotráfico, está prófugo, pero según datos él se maneja tranquilamente por todo el país, presumimos que tiene una documentación falsa probablemente. De hecho, el señor que se está haciendo buscado tenía reuniones con él, entonces él está por el país, se maneja por Alto Paraná, por Coronel Oviedo, y también acá por la zona central. Y también ya tuvo antecedentes en narcotráfico en el 2013 por introducir drogas en la penitenciaría Coronel Oviedo o Caguazú, si mal no me acuerdo. También tiene denuncias por violencia familiar. Y entonces todo eso es lo que lo vuelve un poco delicado a esta investigación. Por eso no es que no queramos, sino que hay investigaciones abiertas. Por eso es la situación de que no nos podemos dar tantas informaciones, señora Mabel. No, yo entiendo, doctor. No se preocupe, yo entiendo. Entiendo y les apoyo a muerte. Cuando uno ve un trabajo tan profesional, simplemente quiere decirles fuerza con lo que ya hicieron hasta aquí y fuerza para llegar hasta el final.